Los hijos del pueblo, levante la gente, la sol refugiente de la libertad, sepamos el libro en los siervos del cuadro, derecho sagrado, la patria nos da, derecho sagrado, la patria nos da. Y cantemos el himno sonoro, a la patria, al derecho y al bien, y del pueblo los hijos del pueblo, de la ley cubren seres sustentos, nuestro brazo nervioso y fucate, contra el desputa y rico opresor. A los libres espirros espanten, que prefieren el ojo al honor. Los hijos del pueblo, levante la gente, la sol refugiente de la libertad, sepamos ser libres en los siervos menguados, derecho sagrado, la patria nos da, derecho sagrado, la patria nos da, y cantemos el himno sonoro. La fe fuera pacífica, crey, y nos cubre su vida enseñado, con su sangre, por patria y por ley, no descubre el que tiene derechos, el que vive en la torpe adhesión, y baluarte serán nuestros pechos, contra el yugo de rico presunido. Los hijos del pueblo, levante la gente, la sol refugiente de la libertad, sepamos ser libres en los siervos menguados, derecho sagrado, la patria nos da, derecho sagrado, la patria nos da, la patria nos da, la patria en castanera, nunca incline la empresa tenaz, de la paz y a la noble bandera, no dejemos plegarse jamás, suelta el viento, flameo ondulante, cual se la quede esplendido tú, vacía del bravo soldado, el pentón canto rojo y azul.